Y yo espero que la Cancillería y el Gobierno chileno haga una defensa, haga una defensa y apoya a Bolivia en este tema, porque hoy día es Bolivia, pero esa falta de visión, esa falta de buen trato, esa falta de poco respeto, sin duda que la podemos vivir todos los países sudamericanos el día de mañana y por lo tanto yo creo que junto como está haciendo Unasur de citar y condenar estos hechos, yo creo que el Gobierno de Chile debería pronunciarse porque esto va más allá de los conflictos que podamos tener y que se van a resolver o no dentro de un par de años. Esto es un tema de política de Estado, esto es un tema de qué hace un país líder a nivel sudamericano y por eso espero que la Cancillería apoye a Bolivia, apoye las acciones que el día de mañana se tomen o en la OEA o en Unasur y se hagan los reclamos que corresponden. Manifestar una voluntad que como país sudamericano para nosotros también es un agravio lo que ocurrió con el presidente boliviano, independiente de las diferencias que tengamos con ellos y yo espero que la Cancillería así lo exprese claramente porque el silencio sin duda que no va a ayudar y puede incluso agravar nuestras relaciones con Bolivia.